Estamos conmemorando este mes, el mes de la integración retroamericana. Muchísimas gracias por preocuparse, por que siempre en nuestros oídos y en nuestro corazón redunde el amor de los paladines que quisieron que Centroamérica fuera un solo país, una sola patria. Pienso que nosotros debemos de dar el salto del sueño a la realidad. Gracias por ver el video.